Vive en Bonavita Residencias y disfruta el estilo de vida del campo. Experimenta la vida buena con las ventajas de estar a solo 2.3 kilómetros de Liceo San Carlos y McDonald's en Ciudad Quesada. Comparte con tus familiares y amigos de un entorno seguro, tranquilo, pacífico y verde natural. Llega rápido y fácil a tu hogar por medio de 5 accesos, es decir, que casi todos los caminos llevan a Bonavita Residencias. Lotes desde 240 metros cuadrados, casas con finos acabados personalizadas totalmente a tu gusto. Aprovecha nuestros precios de preventa y el financiamiento de hasta el 100%. Contáctanos ahora mismo y con gusto te asesoraremos. Bonavita Residencias, la vida es buena.